¿Qué tendrá esta mañana de distinto? Que ya no quiero estar más contigo ¿Por qué será que me dice el instinto? Que mejor que me busque otro camino ¿Quién me ha dado la alegría que respiro? Si no eres tú es que yo sola y crecio Ahora te asusta perderme y te digo Eso te pasa por jugar conmigo No hay solo pan pero poca fe contigo Pan pan pero poca fe Pan pan pero poca fe Solo pan pero poca fe contigo Pan y pan un café hijo de verdad que eres masoso que na' ¿Qué tendrá esta mañana de distinto? Que ya no quiero estar más contigo ¿Por qué será que me dice el instinto? ¿Qué mejor si me voy con el vecino? ¿Qué tendrá esta mañana de distinto? Que me despierto con ganas de volar ¿Por qué será que me dice el instinto? Mejor sola que mal acompaña Pampero, café contigo Pampero, café contigo Pampero, café contigo Blablabla, blablabla, ble, 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 ble Hay solo pan, pero poca, café contigo No pongo aburrimiento del niño tiene ¡Ay!